Me di que te vas Que ya no puede ser que te tenga por cuidar Que ya no te tendré que te vas De mi A quien le contaré mis sueños de volar Con quien voy a reír Con quien voy a llorar A quien le contaré de mi Si yo ya he cambiado y no conseguí Recuperar tu amor Y tenerte aquí Quizás sea el destino Que luces para mi Una vez más me toca Llorar y sufrir Dime que decirte Dime que puedo hacer Siempre me toca a mi En el amor Bebé Dime que decirte Dime que puedo hacer Siempre me toca a mi En el amor Perder Música Me di que te vas Que ya no puede ser que te tenga por cuidar Que ya no te tendré que te vas De mi A quien le contaré mis sueños de volar Con quien voy a reír Con quien voy a llorar A quien Le contaré de mi Música Si yo ya he cambiado Y no conseguí Recuperar tu amor Y tenerte aquí Quizás sea el destino Que luces para mi Una vez más me toca Llorar y sufrir Dime que decirte Dime que decirte Dime que puedo hacer Siempre me toca a mi En el amor Perder Dime que decirte Dime que puedo hacer Siempre me toca a mi En el amor Perder Música 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 Música